Hola amigos en el día de hoy vamos a hablar sobre las proposiciones simples y la negación entonces bien para empezar veamos qué es una proposición simple en la clase interior vimos que una proposición una proposición solita era una afirmación ¿listo? en donde podíamos decir si era verdadera o falsa entonces ahí vemos cuáles fueron cuáles son proposiciones y cuáles no vimos algunos ejemplos si no lo has visto puedes ir a ver el video anterior porque aquí ya vamos a hablar sobre algo un poquito más avanzado que son las proposiciones simples entonces resulta que una proposición simple es sencillamente una oración pero es una oración simple es decir una oración que no tiene ningún tipo de conector no está conectada ni por el entonces ni por la i ni por si solo si o cualquier otro conector que ustedes conozcan veamos un ejemplo en el video pasado también observamos y vimos cómo se nombran las proposiciones entonces en este caso acá vemos que esta es la proposición P la proposición dice P dice el arco iris tiene cuatro colores es una proposición sí porque podemos decir si es verdadero o falso y es simple porque no tiene ningún tipo de conector vemos que acá hay otra proposición la proposición Q nos dice que Colombia tiene 32 departamentos también es una proposición simple porque no tiene conectores y podemos afirmar que es afirmar si es verdadero o falso tenemos otra proposición la R Suiza pertenece a las Naciones Unidas podemos también afirmar si es verdadero o falso y además tampoco tiene ningún tipo de conector la última proposición que es de simple como ejemplo es que Manuel Quimpa Terroyo desarrolló una vacuna contra la malaria entonces fíjense en que las oraciones pueden ser cortas como esta de acá o puede ser un poquito más larga lo importante es que no tenga ningún tipo de conector y observen que como les había mencionado las letras más utilizadas para escribir proposiciones son la P la Q la R y la S veamos ahora ejemplos de oraciones que no son una proposición simple entonces no son proposiciones simples tenemos aquí tres ejemplos fáciles Colombia ganará la Copa América y el Mundial de Fútbol ¿por qué no es una proposición simple? porque primero que todo tiene un conector que es la I y además de esto podríamos decir que esa proposición está conformada por dos proposiciones ¿listo? ¿cuáles? ¿cuáles son? Colombia ganará la Copa América esa es una proposición y observen que también está compuesta por esta Colombia ganará el Mundial entonces esta oración que está ahí en realidad está compuesta por dos oraciones una que dice Colombia ganará la Copa América y otra que dice Colombia ganará el Mundial de Fútbol solo que están conectadas mediante la I acá también tenemos el 42 es divisible por dos o por seis hay también un conector entonces podríamos decir que también está dividida en dos oraciones ¿en cuál? el 42 es divisible por dos y la otra proposición o la otra oración sería el 42 es divisible por seis entonces hay un conector no es una proposición simple la R si apruebo la evaluación entonces voy así observen tenemos otro conector por lo cual tampoco es una proposición simple es decir que para hacer proposición simple me voy a fijar en las siguientes cosas primero que sea una afirmación de la cual voy a poder decir si es verdadero o si es falso y además de eso no debo encontrar ninguna de estas letras o palabras ¿listo? bien veamos ahora qué es la negación resulta que en las proposiciones nosotros vamos a estar hablando sobre la negación ¿en qué consiste la negación? sencillo consiste en cambiar el sentido a una oración mediante la utilización de la palabra no entonces lo que vamos a hacer nosotros es ubicar en algún lugar la palabra no para que la oración cambie de sentido la negación tiene su propio símbolo ¿cómo es el símbolo de la negación? es este que está así parece una L digamos que rotada y significa negación observemos que como nosotros le estamos dando nombres a las proposiciones lo que nosotros vamos a hacer es la negación de alguna proposición entonces esto se escribiría como negación de P se lee como no P o sencillamente negación 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 de P minúscula la más utilizada es esta de acá no P ¿listo? entonces debemos de aprendernos el símbolo y debemos de aprender cómo se lee ahora hagamos la negación de algunas proposiciones lo que nosotros debemos de hacer es ubicar la palabra no en alguna parte de nuestra proposición para cambiarle el sentido entonces tenemos la proposición P si queremos si queremos hacer la negación de P entonces escribimos no P y los dos punticos y vamos a proceder entonces a escribir el vamos a ubicar la palabra no en donde nos cambia el sentido de la oración entonces dice el arcoiris no tiene cuatro colores observen que el solo hecho de colocar esta palabra no nos está cambiando el sentido de la oración entonces lo que voy a hacer es decirles en donde deberíamos de ubicar la palabra no para que nos cambie el sentido de la oración esto es algo muy sencillo entonces acá si queremos hacer no q no q entonces sería colombia no tiene 32 departamentos esto me faltaron los dos puntos es muy sencillo entonces no ere sería suiza no pertenece a las naciones unidas y si queremos hacer la negación de s esta les va a quedar de tarea pero solo digamos que escribirla porque pues la voy a mencionar no la voy a escribir porque pues es muy larga no me va a dar el espacio entonces sería muy fácil Manuel el que empatar rollo no desarrolló una vacuna contra la malaria listo esa sería la negación ustedes la hacen que tiene en particular la negación la negación tiene importante que si nosotros tenemos un valor para una proposición de verdadero acá la negación me lo transforma a falso y si tengo un valor de falsedad para una proposición la negación me lo convierte en verdadero por ejemplo la proposición Q Colombia tiene 32 departamentos esto es va a cambiar el color de menú momento Colombia tiene 32 departamentos esto es verdadero y la negación dice Colombia no tiene 32 departamentos esto es falso observen que de ser verdadero cambio a ser falso eso es lo que estamos diciendo acá en esta primera parte de la tabla en esta primera parte y si tuviéramos algo falso bueno a partir desde acá Suiza no pertenece a las Naciones Unidas esto es falso y eh Suiza pertenece a las Naciones Unidas esto es verdadero listo ahora voy a hacer un ejemplo un ejemplo en el que se empiece digamos con una oración falsa y la transformemos a verdadera entonces es muy fácil voy a escribirla por acá la la proposición T por ejemplo el cielo es rojo y si voy a hacer la negación no T sería el cielo no es rojo entonces observen observen que el cielo es rojo falso la negación el cielo no es rojo verdadero el cielo no es rojo entonces ya ahí tenemos una oración proposición simple en realidad en donde el valor de verdad inicial era falso y al hacer la negación cambió a verdadero entonces siempre tengan en cuenta esta tablita de acá si una proposición es verdadera su negación es falsa y si una proposición es falsa su negación es verdadera bien eso es todo por el momento espero que haya sido todo muy claro de igual manera si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios recuerden siempre suscribirse a nuestro canal para que se enteren de primera mano sobre los videos que estamos subiendo y sean los primeros en verlo para la próxima ocasión o para la próxima clase estaremos hablando ya sobre las proposiciones compuestas listo aunque aquí ya hemos dado un pequeño abre bocas de las proposiciones compuestas tal vez ustedes no saben en dónde pero cuando veamos la siguiente clase les quedará claro en qué parte ya hay un abre bocas sobre proposiciones compuestas bien hasta una próxima ocasión recomiendenos con sus amigos y suscríbanse en el canal hasta luego